Entérate, 60 segundos, con Paulita. Disney tiene a la vista a Joaquín Fénix para interpretar al Capitán Garfield. La compañía uniría al actor de Joker con Margot Robbie, que interpreta a Harley Quinn, pero en esta oportunidad como campanilla, en el reparto del remake de Peter Pan. El futbolista portugués Cristiano Ronaldo ha arribado a los 35 años de edad, por lo que ha anunciado hasta qué edad tiene previsto jugar al fútbol. Según él, hasta los 40 años. En Canadá, activarían contenedores de basura inteligentes que enseñan a reciclar correctamente. La herramienta Intuitive, bautizada como Oscar, analiza los productos que las personas van a desechar y los felicita o reprocha en voz alta, dependiendo de si reciclan bien o no. Comer chocolate mientras estudias ayudará a tu cerebro a retener la información rápidamente. 60 segundos. Yo soy Paulita. Hasta la próxima.